Recibir, ¿ya están microfoneadas? ¿O no tenemos tantos micrófonos? ¿O no tenemos tantos micrófonos? María Clemente ya tiene... María Clemente ya. María Clemente García. Tenemos dos mujeres diputadas invitadas de Morena. ¡Bravo! ¿Cómo estás, mana? A ver tu anillo. ¡Bravo! ¡Ah, está padre! ¿Te gusta? ¿Sí, verdad? Sí, claro. ¿Y Salma? ¿Dónde está Salma? Ahí está Salma, ahí viene. Hola Salma, ¿cómo están? Ahí voy. Estas dos diputadas por Morena son las primeras dos diputadas trans de esta legislatura, la 65 legislatura. ¿Qué te pasó? Me caí, traigo mi herida. Ah, yo dije, ya la madrearon en la cámara. No, sí, pero sin herida. Oye, pero felicidades, ¿eh? Gracias. Felicidades porque estuviste... ¡Gran discurso en tribuna! ¡Gran discurso en tribuna! ¡Gran discurso! ¡No! ¡Eh, shodile! Ahora sí que es, sotile. Auténtica de horchata. ¡Ayy, ay, 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 ay! ¡Oigan! De mucha horchata. Eso es todo. Expliquen, primero que nada, la diferencia entre... ¿Qué son transgénero, transsexuales? ¿Qué son? Ana, es todo un abanico que es el paraguas trans, digamos, donde sabemos todas las identidades trans que son travesti, transgénero, transexual y todas las identidades no binarias. Exactamente. Todas somos identidades trans juntas, ¿no? Ah, ok. Travesti es una persona que desde una orientación sexual indefinida, digamos, puede ser heterosexual, bisexual. Pero le gusta. Pero se viste de mujer. Viste de mujer o de hombre, del sexo contrario, del género contrario, si no van a ser, por diversas circunstancias. Puede ser hasta recreativo o hasta empleado. Tú misma a lo mejor cuando en la empresa de Televisa donde trabajaste, viste a muchos actores como Adal Ramones, que propiamente no es una persona trans, pero en su profesión por algunos momentos era travesti. Ok. ¿No? En ese sentido. O como las mujeres tuvimos que ser travestis cuando empezamos a trabajar en ciertas áreas, ¿no? Sí, como si. Que nos masculinizamos. Por ejemplo, igual como actor, actora, tenías que desarrollar ese papel. Ok. Entonces, te requería el personaje vestirte si eras hombre de mujer o de mujer. Exacto. Entonces, ese es un transvestismo. Y aquí, transgénero y transexual, te lo explicamos, este, aquí yo soy transgénero, yo no tengo modificaciones corporales, pero me identifico con el género y mi vivencia política, cultural y social es de una mujer. Ok, perfecto. Y Salma, por ejemplo, Salma es una compañera que, por ejemplo, tiene implantes y toda esta situación. Pero sigo siendo transgénero. Sí, es transgénero, pero puede calificar más en el tema transexual. Pero sigues teniendo el agua, esa que decir. Exactamente. ¿Por qué? Soy auténtica de horchata. Auténtica de horchata. Ya me operé. Ok. ¿Te operaste? Sí. Ah, ok. Me puse la pierna más larga. Oye, si se puede ponerse. Por eso le va muy bien. Si se puede poner el de ese más largo, que no se puedan poner las piernas más largas. Claro, claro. Claro, tengo mi piernita más larga. Exacto. Qué de la valla. Te digo que soy auténtica de horchata. Tú muy bien, auténtica de horchata. Sí, auténtica, auténtica. ¿Con parejas o sin parejas? Las piernas nada más. Esas sí las tienes parejas. Esas las tengo parejas. Yo sí con parejas. Sí. ¿Tú sí tienes pareja? Sí. Ok. Este, bueno, y qué interesante es verlas ahora, ¿no? En la tribuna, en la máxima tribuna, en la Cámara de Diputados discutiendo temas que son tan importantes, ¿no? Porque hablábamos hace un momento con mujeres heterosexuales, exitosas, chingonas, ¿no? Y yo quise hacer este programa dedicado a mujeres chingonas. Gracias, gracias. Y ustedes son dos mujeres chingonas que han pasado por un montón de cosas hasta llegar a donde están. Sí, déjame decirte que la historia de nosotras como mujeres trans son casi parecidas. Sí, vivimos esta parte, precisamente, falta de oportunidades, discriminación. Llegamos, en mi caso, al igual que casi todas, repito, al trabajo sexual y todas estas faltas de oportunidades que hemos ido superando, que hemos ido construyendo y que hoy por hoy este, esto es un gran mensaje. Sí, esto representa una gran lucha. Diversidad, aceptación. Y además representa esa luz de decir, ok, yo ahorita estoy ejerciendo por las faltas de oportunidades, porque no las hay y por eso es por lo que estamos luchando. Hoy, por hoy, esta luz dice, ok, yo también puedo llegar a ser diputada, yo también puedo ser presidenta. O lo que quieras ser, claro. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué es por eso? Esto es una luz, yo lo manifiesto. Pero también dicho sabe paso, hay que decirlo, y en mi caso, por ejemplo, como fundadora de Morena, militante que he sido desde siempre, desde el 2005 acompañando a Andrés Manuel López Obrador. Por eso nos gustó tanto también tu mensaje. Yo me sumo, pero haz de cuenta, cuando pasa, por ejemplo, el tema de la reserva y este discurso que causa estas reacciones, recibí invitaciones de dos grupos parlamentarios, en particular muy insistente el grupo parlamentario del PRD, y la vicecoordinadora me insistió muchísimo, la diputada Elizabeth, muy buena persona, por cierto, me decía, vente para acá, si allá no va a prosperar esto y el otro, y yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo construí Morena, desde siempre, le dije, y además yo construí un partido en el que siempre estaba en contracorriente, ¿no? Y acá es el compañero que trabaja con Salma, también hemos construido Morena, Juan Carlos Pastrana, que está allá. ¿Qué onda? ¿No? Allá. ¿Cómo estás, Juan? Él ha visto que en la Secretaría de Diversidad Sexual, desde el origen, desde el Congreso Constitutivo de nuestro partido, fue toda una odisea poder tenerla, y le dije, yo estoy acostumbrada a que en Morena yo estoy en contracorriente y que yo estoy al full con el proyecto de Nación, pero que no siempre el proyecto va a responder a mi agenda. Ok. Y que voy a tener que sacarla de manera resiliente. O sea, tú llegaste a ese partido justamente para sacar esa agenda delante, ¿no? Es correcto. Sí, mira, que hay un tema muy importante que también se ha hablado, que son el tema de las acciones afirmativas, las cuotas arcoíris. Yo soy la madre de las cuotas arcoíris. Ok. ¿Por qué soy la madre? Porque yo las he peleado jurídicamente. Ok. Sigo peleando todavía el espacio. Es una de mis iniciativas. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué? Porque representan a un sector de la población muy importante. Pero además, porque necesitamos ya estar en los lugares donde se toman las decisiones, esos espacios. A voluntad no los hubieran dado. Tuvimos que pelear. Yo lo peleé a golpe de sentencia. Y lo sigo peleando a golpe de sentencia. Repito, esta es una iniciativa que estoy luchando para que suba a rango constitucional y que no estemos en cada periodo electoral pidiendo migajas porque no son misas. Son nuestros derechos políticos electorales. Justamente, mira, es lo que peleamos las mujeres desde hace muchos años. Precisamente ese proceso. Y ahora les toca doble a ustedes. Exacto. ¿Necesita votar la diputada? ¿Necesita qué? No, no, no. ¿Está en sesión? Sí. ¡Ah, está en sesión! Sí, es que hay comisiones. Ok, ok. Sí, es que estamos en los periodos de sesiones. Es que hoy es jueves, claro. Entonces, la gran importancia de las... Es que dejé el teléfono aquí y está mi aplicación para... La gran importancia y por la cual he luchado y sigo luchando es precisamente ese reconocimiento a nuestros derechos políticos y electorales. Tan es así que yo abrí ese abanico para los grupos de situación de vulnerabilidad. Hoy por hoy, en este caso de las cuotas arcoíris, yo soy la primera mujer trans en representar la cuota arcoíris de mi partido morena y en la historia de México. Llegamos por diferentes líneas. Afortunadamente, llegamos dos mujeres por nuestro partido morena, pero en tribuna... O sea, tú llegas por esta línea. Por la cuota arcoíris. Y entonces, ¿y ella por cuál? Ella llega también... ¿Como fundadora del partido? No, como fundadora. Yo soy designada de la Comisión Nacional de Elecciones. Este... Yo busqué primero ser candidata de mayoría relativa. Caminé, como cualquier persona, por el Distrito 8 Federal en Cuauhtémoc. Ok. Caminé mis secciones electorales, hice mi propaganda para la encuesta, toqué puertas, busqué militancia. Según el resultado de la encuesta, no me favoreció. Y después, la compañía de Secretaría General del Partido, Citlalí Hernández, tiene a bien a recabar mi perfil. Ok. El esfuerzo que se hizo de mayoría, este... Va a ser candidata de mayoría y me propone en la mesa como... Pluri. Como candidata pluriluminal designada de... ¿Cómo te trataron en campaña? Porque, a ver, este... Esta es una batalla de todos los días. Las mujeres, y se los decía a estas mujeres también exitosas y muy talentosas, la mujer, por definición, hemos sufrido... Cambrado. Todas con algún tipo de violencia, ¿no? Así es. Y esa es la verdad. Ahora, mujeres trans... Pues imagínate. A mí en campaña me trataban muy bien en la calle. Sí, es lo que yo te quiero preguntar. En el 8, que además es un barrio. O sea, son muchos barrios. Estás en Simón, Tornáhuac, Tepito, Tlatelolco, La Guerrero, Peralvillo, Valle Gómez, todas estas colonias. En el recorrido... Es que a veces pareciera que la que está retrasada es la clase política, la élite, la gente en el barrio, la cultura ya cambió. Creo que lo que falta justamente es que cambie quienes dirigen, ¿no? La clase en el barrio no tuvieron ningún problema. Pero yo conozco a muchas mujeres LGBT. Me invitaban a comer, me invitaban a la chela, quédate, quiero platicar, yo estoy contigo, si tú eres la candidata, tú, yo voy contigo. Qué bueno, la verdad. En mi contexto, yo contendí por la alcaldía de Aguascalientes Capital hace dos años y medio, en el cual también me acompañó ella para mi registro, pero ahí sucedió algo diferente. En la calle, sí, todo el arropamiento, porque Aguascalientes es chico, me conoce y tengo años. Se puede decir que soy fundadora de muchos movimientos allá. Además, tengo un salón de belleza. Bien, entonces, aquí... Esta empresaria. Empresaria, sí, tengo años. Tienes unos tips, por favor. Sí, pero aquí la situación, mi partido morena, sí me acepta el registro. Aquí el problema fue, la bronca fue, que los medios se ensañaron conmigo. Que cómo era posible que como mujer trans iba a tener la capacidad de gobernar un municipio, que mejor me dedicara a cortar pelos. Los medios locales. Los medios locales. No, mejor dedícate a cortar pelos, que eso te sale muy... Ya ni siquiera cabellos, pelos, pelos, o sea, dije, bueno, pues ahí sí le entro, ¿verdad? Ya está con los dientes. Chinga chubafata con los dientes, ¿verdad? Claro. Claro. Soy diseñadora de imágenes. Exacto. Entonces, eso, en lugar de darme para atrás... De fortaleza. Me dio fortaleza. Yo me vi al espejo y dije, no, yo puedo, soy una guerrera. He luchado toda mi vida contra corriente, porque yo desde que tengo uso de razón, soy una mujer trans. Entonces, en aquellos ayeres hace 30 y 15 años... No importa. Sí, exacto. Pues empiezo precisamente esa lucha y eso me ha fortalecido. Entonces, dije, bueno, ok, me veo al espejo y digo, no, yo soy una guerrera y tengo que darle para adelante. Me abracé, me apapacheé y dije, soy una chingona, entonces vamos. Entonces, busqué la manera de cómo poder ocupar esos espacios donde se toman decisiones. Empiezo con unos amigos abogados y metemos solicitud. Y ahí es donde empiezo a luchar precisamente estos espacios para los grupos de situación de vulnerabilidad, porque yo lo abrí, no nomás me fui por el tema arcoíris. Y si yo me hubiera ido por el tema arcoíris, nunca hubiera pasado. Afortunadamente, voy grupos en situación de vulnerabilidad, discapacidad, indígenas, afro, mexicanos, y indígenas no, porque indígenas ya tenían sus cuotas. Ya tienen su cuota. Pero aquí vino un efecto dominó, que al llegar al federal, arropa todavía más al indígena, porque indígenas habían con 12, 11, 12 espacios y sube a 17. En el caso de nosotras como población, que desafortunadamente, aunque hay una dirección para grupos de situación de vulnerabilidad en el Inegi, no hay un censo. Meto solicitud para que ya hagan el censo para nuestra población. Se viene el tema de la pandemia, no podría yo exigir por la situación. Venimos a Semáforo Verde en Aguascalientes, solicito una reunión con el presidente del Inegi, no me atiende, hago una manifestación, una clausura simbólica, a los 15 días se manifiesta en una reunión virtual con nuestra secretaria de Gobernación, en ese entonces, Olga Sánchez Correr, y él se comprometió a hacer nuestro censo para finales de agosto, el cual estoy dando seguimiento. Todavía no tienen resultado. Bueno, ¿a qué voy con esto? La importancia de una estadística, lo sabemos perfectamente, la estadística nos ayuda a determinar cómo estamos en todas situaciones bancarias. En este caso, precisamente la importancia de una estadística para pelear más espacios, porque nosotras, nuestra población, en el tema de cuotas, estamos castigadas. Estamos hasta abajo. ¿Tos son todos? Pero cabe destacar una cosa de lo que está relatando Salma, que tuvimos aliadas, y estas aliadas fueron solamente mujeres. Reconocer públicamente, ahorita en tu espacio, a la secretaria de Diversidad Sexual, Esther Araceli, a la secretaria general del partido, que dicho sea de paso es una mujer muy joven, Citlalia Hernández, y a la presidenta del Consejo Nacional de Morena, la contadora Berta Luján, que sin sus opiniones y sin su impulso en la mesa de trabajo para las elecciones, en la Comisión Nacional de Elecciones, ni acción afirmativa, ni designación, quizás hubieran sido tan posibles como lo fueran. Y no es, digamos, aislado que entre mujeres nos hayan arropado a nosotras como mujeres, y eso es algo muy importante, que nos hayan arropado desde una política también, desde un feminismo, de integrar a las mujeres, de integrar a las mujeres trans a la vida política, son mujeres, y no es así, justamente, porque si hubiera sido por los hombres dirigentes del partido, no hubiera pasado, empezando desde la cabeza. ¿Trans necesitan cuotas? ¿No podrían entrar en el de las mujeres? No llegan. El problema es acción afirmativa, y es lo mismo que pasó con la paridad de género. Por mucho tiempo decían, ¿por qué hay una cuota de género? Porque si no, no llegas. Y al principio la cuota no funcionaba, tú lo viste por varios tiempos, la cuota de género no daba la paridad, y era la cuota y pasaban solo el 20%, 30%, y después de varios sexenios y de trilenios de cuota de género, es decir, de acción afirmativa por género, ¿no? Llegamos a la paridad, y así es. Sí, en este caso, Arcoíris, seguimos también la línea, porque no hay voluntad. Si hubiera voluntad, no habría necesidad, como en otros países, no habría necesidad de cuotas. Y no, digamos, nada más Arcoíris, en discapacidad, en mujeres, en todo. Y aparte, bueno, efectivamente, estas grandes mujeres luchadoras, y en el caso de la Secretaria Nacional de Diversidad, que es mi madrina, afortunadamente la licenciada maestra Esther Citlal, en el caso de ella también, Carlos Pón, nos arroparon juntas y nos siguen arropando. Y nuestro partido ha demostrado precisamente esa gran lucha, esa diversidad y esa gran congruencia. ¿Y el presidente? Pues es parte de, o sea, igual a lo mejor él no... No, a ver, a ver. No, 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 es parte... Aquí no estamos, no, acá, madre. Bueno, te voy a hacer una pregunta, él está mantenido al margen. El mantenerse al margen, sabemos de antemano que al mantenerse al margen... No, señora. Fíjate que ahí, yo lo que te puedo decir justamente en la construcción es que evidentemente dentro de... Morena es una representación plural del pueblo de México. Sí, literalmente. El pueblo de México... Pero hay un tema que quiero otra puntualizar. No, porque el presidente ni con el feminismo ha sido empático. Mira, en mi caso, yo te voy a decir, o sea, mi vivencia y mi experiencia. O sea, en el caso de nosotras, el no meterse, eso ayuda mucho. ¿Ya se puso nerviosa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, en este caso yo hablo... Lo digo ella, digo ella. Sí, en mi caso, yo, yo, eso es mi percepción, ese es mi contexto. El que no se meta una persona... En el caso, por decir, tú vas para alcaldesa de algún municipio y sabemos que el gobernador influye mucho. Y el hecho de que un gobernador no se meta en las elecciones ya es mucho. Cierto, en este caso, en este contexto, el que no se meta en ese tema, y no hablemos nada más en diversidad, en el caso de las mujeres, ya permite, ¿sí? Tan es así que por eso hoy en día estamos nosotras dos. Y los demás partidos, ni una tiene una mujer atrás. Eso que dices, Alma, es muy cierto, porque tú sabes que han cambiado muchas cosas por la cuarta transformación. Pareciera que no, pero sí cambian, cambian hasta en la cámara. Nada más que estemos ella y yo es demasiado cambio, ¿no? Y la verdad es que sí, él quizás no ha intervenido directamente en muchas situaciones del partido, pero al final de cuentas puede hacerlo. Y si de verdad él fuera tan conservador, él hubiera podido vetar nuestras candidaturas y no lo hizo. Las dejó fluir en todos los procesos. Y estamos hoy aquí dialogando contigo en un grupo parlamentario en el que yo digo, sí, ella a golpe de sentencia, yo a contracorriente en la construcción política ideológica de un partido. Y a mí me decía justamente Elizabeth, cuando me invitaba, y le decía, ¿sabes qué? Es que yo no me voy. Yo estoy aquí por convicción en un proyecto en el que yo siempre estoy al 100. El proyecto quizás no siempre va a estar con mi agenda. Le dije, pero yo le dije, yo como yo le es de la academia, a mí sí el público no me saca, yo no me voy. Porque eso es lo que... Eso es lo que quisieran muchos en Morena, quizás no vernos. Quizás sería para muchos más fácil vernos fuera, que nuestra agenda no estrovara, que no fuera incómoda, pero eso, el esfuerzo que hemos dado... Sí resultan incómodas para muchos de Morena. Sí, claro que sí. Pero, o sea, vuelvo al contexto de los huevos. Sobre todo tu discurso, a ver, los huevos. Sí, vuelvo al contexto de los huevos. O sea, eso es un contexto que realmente da precisamente este gran precedente. O sea, si él lo hubiera querido o no quisiera, fácil lo pasamos. O sea, él ya no meterse... Pero sí es un poder distinto. Entiendo que él es fundador de Morena. Pero hay un liderazgo político en el partido. Y aunque él no sea el facultado, si él le habla a alguna... ¿Qué persona de Morena, y me incluyo, si él levantara la bocina y me dijera, yo te recomiendo esto, ¿quién de Morena, que fuera de Morena, de la construcción de Morena, no atendería una recomendación de Manuel López Obrador? Y ya dejémonos de colores partidistas. En cada sexenio, ¿qué presidente no tiene ese poder? No, el partido en el poder, sin duda. Sí, entonces esto no es algo que diga yo, ay, no, porque por el presidente y por echar guayabazos. Es porque realmente hay que ponernos en ese contexto. Porque yo lo he vivido. Yo he recorrido, tanto he recorrido las calles como activista, como trabajadora sexual, también lo he recorrido como empresaria. Y he tenido la oportunidad de ver todos estos esquemas, todos estos contextos desde municipio, estatal. He sido operadora en ciertas circunstancias, compartido con otro. Aguascalientes es chico, repito, tiene un millón setecientos de habitantes. Y me ha permitido de una u otra manera adentrarme en todos estos temas. Y sé perfectamente que el hecho de no opinar, quien está en el poder en este caso es un Estado gobernador, es mucho. Entonces, esa es la situación. Y afortunadamente hoy por hoy, bueno, repito y refrendo, que estamos dos mujeres de nuestro partido Morena. Y eso es un gran mensaje para todos los demás partidos. Y no solamente para los partidos. En mi caso, yo siempre lo he dicho y doy este mensaje de luz para nuestra hermandad trans. Porque somos las más vulneradas, somos las que nos están matando, son las que toda la vida... Es lo que yo les decía, o sea, te fue bien en campaña. Pero hay algunas que ya no están aquí. Sí, no, lo sé. Y sigue pasando. Y sigue pasando. Digo, a mí también era porque también justamente es Cotemocla, el corazón de la capital del país. El barrio puro en sesencia. Yo nazco en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Tengo una vida ambivalente entre Cotlanizcal y la Ciudad de México. Digamos que me considero metropolitana. Pero mi convivencia ha sido siempre en esas colonias, ¿no? Tlatelolco, Guerrero y estas. Entonces, el mismo barrio pues también abraza. Y además, justamente estos barrios son albergue, digamos, oasis de muchas mujeres trans que viven justamente en la alcaldía de Cotemocla. Sí lo son, pero también ahí han matado. Claro. Más en la periferia, ¿no? El corazón siempre ha sido un oasis de derechos y un oasis de... Para... Justamente ahorita vas a la Cotemocla. ¿Dónde viven las mujeres trans en la Ciudad de México en su mayoría? Viven en dos puntos muy importantes. O viven en la alcaldía de Cotemocla o viven en la alcaldía de Estapalapa. Sí, así es. Nada más hay dos. Pero sí es importante. Es importante, repito, yo sigo e insisto e insistiré en este gran mensaje. Porque este mensaje... Ya hoy por hoy, por las cuotas arcoíris, ya hay regidoras trans. Eso es algo muy importante. Esos son mensajes el cual nos va a permitir seguir avanzando y empoderándonos. ¿Qué quiere decir? Que sí podemos. Porque siempre nos han tratado de decir que no... La que no... O sea, váyanse mejor de estilistas. Váyanse a cortar cabello o váyanse al trabajo sexual. También tenemos capacidad. Aquí está mi compañera y amiga María Clemente. Que repito, ella hace tres años me acompañaste precisamente a mi registro por esta alcaldía. Y sin embargo, hoy en día, o sea, yo en lo personal me siento muy orgullosa de ella y me siento muy orgullosa de mí. No, yo de ustedes. Pero esto, Adela, te quiero decir que hay que agradecer. Pero claro, lo que ella dice de las acciones afirmativas son necesarias. Lo que tú preguntas, son necesarias con las acciones afirmativas, con la cuota de género, se alcanzó la paridad. Y por supuesto que hoy muchos nos dicen, ¿por qué cuota? ¿Solo porque somos trans? Pues claro que sí. Cuando se quitó el requisito académico para ser diputado federal, para poder por primera vez tener un diputado obrero, no se pensó si era obrero de dónde, si era algo. Era para abrirle la puerta a los obreros a la representación popular. Y así después se abrió la puerta a las mujeres y así se dio a los grupos vulnerables. Y ahora a las mujeres trans. Se nos abre la puerta y critican mucho la formación y todo. Claro, con acción afirmativa, la puerta se abre. Ahora que la puerta está abierta, ¿qué sigue? No nada más es abrir la puerta. Ahora tenemos la responsabilidad de formarnos política y ideológicamente para que las entren por esta puerta, tengamos la mejor formación para servir al pueblo de México. ¿Tú qué hacías antes, María? Yo qué hacía? Hace tres meses yo era taxista de la plataforma Didi en mi camioneta. Ok. Yo he sido militante de Morena siempre, fundadora. He tocado puertas, recorrido, estuve en la Asamblea Constitutiva de Querétaro, en el Congreso Constituyente y todo. ¿Pero de qué vivías? Pero jamás en la vida de Morena he devengado un salario. ¿Entonces de qué vivías? Ni producto de mi militancia tuve un puesto en la función pública, ni el de la Ventanilla 23 de un municipio. Nada. Hasta ahora que tengo esta oportunidad. ¿Pero y antes de qué vivías? Pero militante, he vivido de mil cosas, ¿no? Yo me acuerdo que antes de esto, dos meses antes, estaba como taxista en Didi, como conductora de esta plataforma. Perdón por el comercial. No, estoy. Pero es la que yo usaba. Hay más. ¿No? Y hoy por hoy las cuentas. Pero he llegado hasta vender algún... Yo me acuerdo que hace dos años tuve una crisis así económica en desempleo y le hablé a mis compañeros de Morena, porque conozco senadores y diputados de todo tiempo y todo ideálogo y todo. Y les dije, oigan, tengo mi catálogo de esta marca. Compren. Compren. Me abrían la puerta del Senado y todas las asesoras de Morena pusieran mis amigas y les vendía mis productos. Y también así viví unos meses y así siempre ha sido con mis recursos mi militancia. Y la importancia de las cuotas. Las cuotas son las madres de las acciones afirmativas y son necesarias. Porque para los grupos de situación de vulnerabilidad, pues nos ponen igualdad. Y es necesario y obligatorio. Hasta que esto no se normalice, que no sé cuántos años vayan a pasar, por lo pronto las cuotas. Y por eso la exigencia... Sí, claro. Yo siempre lo he dicho. Y por eso la exigencia de una estadística... No, no llegas nunca. No, no llegas nunca. ¿Cuántos años hubieran pasado para que hubiéramos llegado? No, no. ¿No crees? Muchísimos. Y por eso la exigencia de una estadística para pelear por más espacios y que esto ya sea una reforma constitucional. Porque para mí mi sueño es ver una magistrada trans y lograr los espacios. Es el libre tránsito político, social y culturalmente para nuestras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y bueno, en este caso, de mi hermandad trans. Claro. Se me descompuso esto y quería leerles algunos mensajes que les han llegado. Gracias. Yo creo que hubo en el caso tuyo, María Clemente, este discurso tuyo que fue tan aplaudido y que escuchamos y que leímos. Sí, ¿no? Porque también hablaste de un asunto personal, de una experiencia tuya. Y a mí me gustaría, para quien no ve el canal de congreso, que ahora es más divertido que cualquier otra cosa. Ya lo estamos visibilizando. Exacto. Platicarás un poco, ¿no? Este, de qué fue lo que tú estabas exigiendo. Yo lo que exigía, yo metí una reserva al artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, que se aprueba cada año con la miscelánea fiscal. Lo que yo pedía era, pues, aplazar este año ese artículo para tener criterios claros sobre cómo íbamos a manejar el tema de la recaudación en el tema que venía con la reducción del monto para poder ser deducible de impuestos. Porque yo entendí diversas entrevistas que tuve con funcionarios del sistema de administración tributaria. No tenían una proyección clara de esta nueva disposición, cuánto iba a impactar positivamente en la recaudación de impuestos de la federación. Ni mucho menos cuánto iba a impactar esto en la posible, digamos, decremento de ingresos por donativos a las organizaciones de la sociedad civil. Yo vengo de la sociedad civil, tengo dos credenciales. Soy militante fundadora de Morena, pero soy activista, defensor de derechos humanos de la población LGBTI. Presidí durante cinco años Agenda LGBT, una organización que fundó el abogado Jaime López Vela, también de Morena, constituyente de la Ciudad de México. Organicé la marcha esta que pasa por reforma en 2019 con el Comité de Orgullo y Dignidad. Entonces, conozco perfectamente, no solamente he estado en una organización en la coordinación, sino muchos años antes, más en mi juventud. Pude ser beneficiaria de los servicios de una, tanto en contención emocional como hasta para conseguir medicamentos antirretrovirales y salvar mi vida. Entonces, yo conozco, porque también justamente el pasar por tantas organizaciones y colectivos. Por supuesto que vi N cantidad de colectivos y organizaciones que se beneficiaban de los programas de conversión, desde el oficialismo y que se prestaban a esquemas de evasión y lavado de dinero. Claro, pero conozco muchas, ¿no? Que no lo son así. Que el día a día para poder dar los servicios y que prestan a poblaciones clave en situación de vulnerabilidad es muy difícil sostener esfuerzos tan grandes. Y que, para ejemplos claros, está Casa de la Sal, el pabellón de PBH que está en el INER que patrocina Fundación Fumes. Y así te puedo decir miles de cosas que están servicios que, dicho sea de paso, son servicios que el Estado debería proveer y que están al margen, ¿no? Y que por eso entra la sociedad civil a decir, pues aquí no hay, yo lo hago. Pero eso no le gusta al presidente otra vez. Mira, entiendo, hay contextos políticos y también lo que ha dicho sea de paso, porque la verdad tiene que ser dicha, es que en algún momento, en los 2000, cuando se estaba formando la candidatura, la primera de Andrés Manuel López Obrador, pues sí, se gestó desde la derecha un fuerte movimiento contra Andrés Manuel López Obrador, desde organizaciones de la sociedad civil. Por eso yo, cuando se cortó el programa de coinversión social, estaba de acuerdo, porque muchas organizaciones se pervirtieron en el programa de coinversión social que era del Indesol en los sexenios pasados. Se convirtió en un oficialismo y yo lo padecí. Las organizaciones afines al gobierno, al partido en el gobierno, recibían todos los apoyos millonarios para sus programas y sus organizaciones, y las que no como la mía, ¿no? No recibíamos nada, sino todo lo contrario, exclusión, pura exclusión, y eso tampoco debería de haber pasado. Pues claro que no. Entonces, ni está mal él, ni está bien él, pero tampoco estaban bien antes. Me queda claro, pero entonces hay que corregir. Hay que corregir. Hay que corregir. Y también, como dice Salma Morena, siempre dicen Morena Andrés Manuel, ¿no? Pero Morena también somos un montón de gente, somos millones de afiliados y millones de liderazgos activos, como Salma en Aguascalientes, como yo acá en Ciudad de México, encabezando por temas, líderes regionales, líderes más locales en municipios, ¿no? Que también somos parte. Morena tiene un Consejo Político Nacional, ¿no? Donde hay 300 consejeros que no llegan ahí nada más porque alguien lo señala. Pasan un proceso democrático de elección con sus militantes y ellos llevan. Vamos a ver qué tan democrático. Pues es que no, ha habido muchas turbulencias. Yo lo he visto, yo misma, yo fui electa hace dos años en la elección que timbó un tribunal, ¿no? Que intervino en la vida política de nuestro partido, ¿no? Saqué más de 100 votos, le gané a compañeros incluso que eran diputados locales en la Ciudad de México, con mi compañero de fórmula, Saúl Castañón, y ganamos la consejería. Y el tribunal llegó y nos lo tumbó, ¿no? Y nos lo tumbó y eso no tuvo que ver con nuestro partido, ni con nuestro dirigente, sino con algunas personas que decidieron intervenir judicialmente. Después de ese discurso, ¿cómo votaste? Yo ya había votado la ley del impuesto sobre la renta en lo general. Simplemente es que disentir no debería de ofender a nadie, ni al presidente, ni a nadie. Y yo dije, en lo general estoy de acuerdo en la miscelánea fiscal y aprobé en lo general todas las leyes del paquete de la miscelánea. Pero yo dije, disiento en este punto. Disiento porque las organizaciones de la sociedad civil que yo conozco, que dicho sea de paso, se suscribieron apoyando mi candidatura para ser candidata en la mesa de la Comisión Nacional de Elecciones, apoyándome como una base social. Son las mismas que me hablaron días antes para decirme, oye, va a pasar esto y no estoy de acuerdo, y tú eres mi representante. Y atendí el llamado de la sociedad civil. Mira, dice Jonathan Zamora, un fuerte abrazo a María Clemente, la conozco desde hace muchos años, es una verdadera guerrera siempre en la lucha por la comunidad LGBTTTI+. Estoy seguro que va a ser un gran papel como diputada. Y bueno, muchos otros. Soy un chavo gay, siempre apoyaría a mi comunidad, apoyaría a todos aquellos que quieran ponerle un granito de arena a esta sociedad. Y en este sentido hay mucho que hacer todavía en este país, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho hay. Ahora, ¿quién de las dos me dijo, desde que yo tengo uso de razón, soy tú? Sí. ¿Cómo fue? Porque también me parece muy importante que todos aquellos que nos ven y que pertenecen a su comunidad, pues sepan que sí se puede, ¿no? Y que se puede llegar a hacer lo que quieran hacer. Sí, no fue tan fácil. Y además viviendo en provincia, viviendo en provincia y además yo viví en una ignorancia y con sentimientos encontrados porque en ese entonces yo no tenía conocimiento de organizaciones donde podía yo pedir apoyo y creciendo además con esto del pecado, de la religión. Y había momentos en el cual yo no me entendía si yo estaba bien o estaba mal, estaba pecando. Entonces, yo misma fui. ¿Qué edad tenías? ¿Vale? ¿Qué edad tenías cuando subiste? Yo cuando empecé a tener todos los conflictos, como seis, siete años. Y todavía como hasta los doce años. Afortunadamente tuve una gran mujer que en paz descanse, mi madre, una gran guerrera y adelantada a sus tiempos, que siempre me arropó y siempre estuvo al pendiente a su entender, porque mi madre era una mujer de rancho. Pero a pesar de que era una mujer de rancho, era una mujer adelantada a sus tiempos, luchona. Yo soy una mujer todoterreno, yo soy muy trabajadora. Toda mi vida he trabajado. Toda mi vida yo cuando no vendía chicles, vendía lápices, plumas en la escuela, en la primaria, en la secundaria, vendía las nachas, las chiches, todo, todo. Yo soy empresaria. Todo, hoy lo he vendido. Y todavía que me guste. Salud por eso. Salud por eso. No todo, pero salud. Salud, salud, María, salud. Salud, salud. Ay, gracias. Y seguiré vendiendo. Entonces, mi madre nos enseñó precisamente a trabajar y a luchar y respetarnos. El día que mi madre me dijo y que me encaró con mis hermanos mayores, porque mis padres se separaron, y fue aparte también una etapa muy difícil para mí, pero bien. ¿Había mujeres en la familia? Sí, había mujeres. Hermanas. Hermanas. Somos una familia de 13, fallecieron 3 y quedamos 10. Sí. Guerrera, ella también fue guerrera. Sí, guerrera. Esas sí son mujeres, hombre. Pero aquí lo único que me pidió mi madre en esta construcción, porque la familia también, tu entorno también se va construyendo, me dijo, nada más te pido que no andes en las calles. Ella me dio este mensaje de que no andes en las calles, que no hubiera en vicios, que me cuidara. Eso a mí me ayudó a comprometerme más y no defraudar a mi madre, que me había brindado ese apoyo. ¿En qué momento le dijiste a tu madre, tú me siento diferente? A los nueve años me encararon. Las mamás siempre saben cómo es uno y lo que es uno. Todo mundo se entera, menos la familia. ¿Cierto? Sí, sí. No, no la familia, que si la hija, el hijo, el nieto, no. Entonces, mis hermanos mayores tomaron esta parte tutelar del padre y así, como ahorita están aquí todos y todos. ¿Como intervención o qué? Sí, 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 cañón. Cañón esa de la ley. Yo le dije a mi madre así con estas palabras, le dije, mami, usted ya hizo su vida, bien o mal, es su vida. Muchas gracias. Fue cuando mi mamá me dijo, ok, nada más te pido eso. Pero eso ya eras mayor. No, yo a los ocho años ya, yo siempre fui, anduve para arriba y para abajo. Yo a los diez años, no, ocho, nueve años yo andaba en las mesas de Veracruz. Yo soy de Costa, soy de Veracruz, aunque tengo toda la vida viviendo Aguascalense. Mi papá pasó en Zacatecas. Pero ya a los ocho años yo andaba bailando en las mesas con el billetito en el calzón. O sea, eso es una realidad, así es en las costas. O sea, en aquel entonces a mí me tocó vivir eso. Como niña, digamos. Sí, sí, como niña y yo bailando y jajaja y pues me ponían peda y me daban lana y también fui proveedora de la casa porque mis papás se separaron. Entonces yo llevaba. No había lana. No había lana, entonces eso ayudó también a que yo llegaba. Y de una u otra manera toleraba porque yo llevaba dinero. Claro. Sí. Entonces, bueno, eso me hizo despertar y andar en las calles, pues obviamente me fue agilizando la mente y permitir que yo encarara las situaciones como en esta ocasión. Sí, pero sí, creciendo con este. ¿Y en esta intervención qué pasa cuando están todos juntos? No, pues ya nada más mis hermanos, pues obviamente mi madre, la jefa de la casa, bueno, pues ya se quedaron. Ya según ellos, ya descubrieron que el niño es niña y que de una u otra manera, bueno, ya empezaron ellos como que a respetar porque primero no sabían qué onda se hacían. Digo, pero bueno, esto me permitió, me dio más confianza para así. Y fue cuando empecé precisamente, porque toda mi vida fui muy femenina, aunque soy muy machorona en mi manera de ser, por mi trabajo, por salir adelante. Sí, pero siempre he sido muy mujer desde chica. Hay una parte de mi vida en la cual yo caminaba así moviendo porque siempre fui muy nalgona y caminaba y en ese entonces estaba de moda Olga Brisky. Yo movía el cundillo para arriba y para abajo y para abajo y para abajo. Y la verdad, en la primaria, a pesar de todo ese bullying, pues yo me sentía soñada porque me decían Olga Brisky, la nalgota y esto, que en ese entonces pues era mi ídola Olga Brisky. Entonces, ahí fui, o sea, pero sí viví todo ese señalamiento, esa discriminación. Y cuando ya empecé la construcción como mujer, bueno, toda esa transfobia, digo, pero fui luchando, me vine a vivir desde chica, aquí a la ciudad de México. ¿Sola? Sí, sola. Y eso me permitió tener un poquito más conocimiento y entender la parte de luchadora social. Sí, ahí fue donde yo ya me empecé a meter. ¿Y llegaste a México y qué empezaste a hacer? Bueno, en México estudié la prepa aquí en colegio de bachilleros y además yo vendía separadores. O sea, yo toda mi vida le he buscado, he sido bien luchona, hacía separadores con, hay estas rejillas de plástico y los tejía y vendía. Y las vendía para las libretas y vendía y no un sinfín de cosas y duré tiempo. Yo me quedaba en la casa de mi hermano el mayor. Error, error, porque la fiesta la tenía como congal. Vendía, cobraba las entradas, las pedas y me quedaba botellas de cerveza, refrescos y las guardaba para la siguiente. Yo me llevaba lo de la prepa y era la manera con la cual, porque estudié hambre, entonces eso me permitía de una u otra manera poder ir a las excursiones de trabajo de la prepa, porque no me alcanzaba, entonces eso yo sacaba y vendía y que los refresco. Pero ya ibas como mujer. A un ochenta, ahí fue cuando ya empecé yo el proceso de las operaciones. Pero ¿cómo te vestías, por ejemplo? Muy femenina. Muy femenina. Apretadita, cinturita y cositas muy cortitas, los chorcitos a media nacha. Usaba unos chorcillos, pues como se usaba en ese entonces a media pompa. Sí, todavía hay que hablar. Pero en ese entonces era un escandalazo, entonces yo empecé todo ese proceso y empezaba yo así muy femenina y empecé. Ahí hay un tema también que yo subí a tribuna y que lo expliqué. En ese entonces, por esa ignorancia y porque el trabajo sexual te requiere estar más femenina y voluptuosa, porque es la parte en la cual, bueno, pues enganchamos. Entonces yo me empecé a meter ciertas sustancias que la verdad ahorita no sé. Es que sí, caray. Sí, pero eran aceites. Pero ahí también hay que señalar que es más solamente que el trabajo sexual te lo exija. Lo que te lo exige en realidad es el patriarcado, que marca las patas de trabajo sexual. Porque ¿quién es el cliente? Es un hombre, un hombre que exige una corporalidad impuesta a partir de una cultura machista, misógina, en la que dice para ser mujer tienes que tener unas chichotas y unas nalgotas y se obliga a las compañeras a meterse polímeros de manera discriminada, sin supervisión médica, y que tiene consecuencias que impactan en su salud y en su calidad de vida. Pero si ahorita hay ignorancia, imagínate hace 30 años, imagínate hace 30 años que estaba yo chiquilla, esa ignorancia de no entender y de meterte todas esas sustancias. Es así que en unas semanas voy a ir a que me revisen porque ya son dolores fuertísimos en mis pompas. Yo tengo de la cintura para abajo rellena, puede ser polímero, aceites. A ver, párate. O sea, ponte de pie. Déjate, adelanto el 14 de febrero. Ese es mi corazón, ella te lo dijo. Sí, sí, sí. Ok, ok. Y entonces, ah, te pusiste. Sí, yo tengo de la cintura lo que son las pompas, en la nacha, porque yo era muy delgada, yo pesaba 46 kilos. Entonces empecé a rellenar, a rellenar. Y pues fue en pierda. Y no sabes ni qué te pusieron. No sé, y apenas voy a ir porque ya los dolores... Me duele. Me duele. Yo si tú me das así, aunque sea así, en una pompa o en la pierna, o yo me raspo tantito en la esquina, son dolores desgarradores que me hacen hasta llorar del dolor. Yo antes no lo decía, ya tengo yo años con eso, por pena. Pero ahorita mi compromiso como legisladora federal es preciso... De hecho voy a hacer un documental. Voy a hacer un documental precisamente en este tema para informar, para concientizar. Y que tengan cuidado. Porque te digo, o sea, si hace 30 años, ahorita hay ignorancia. Porque además no tienen lana. Sí, además... No, justamente por eso. Yo estamos aquí y yo sí me moría en la Ciudad de México. Acabamos de inaugurar hace cerca de 20 días la primera unidad de atención integral a la salud de las personas trans. Yo cuando lo proponía, incluso compañeras trans me decían, es que estás loca. Y dije, claro que no, necesitamos una política pública. Cuando yo vi que la doctora Claudia Sheinbaum tenía en su eje, entonces como precandidata promovía el proyecto Innovación y Esperanza. Y yo leí el proyecto completo y vi que en el tema de salud el eje principal era la prevención. Y en el Museo de Memoria y Tolerancia, a principios de 2018, antes de que empezara ya el proceso electoral en la calle, le planteamos justamente, yo en discurso, la necesidad de tener una clínica especializada. Y ella entendió perfecto. Pero yo le dije, es que imagínate, doctora, de todos modos las compañeras van a seguir queriendo tener su construcción identitaria. Y si el Estado no atiende, ellos van a seguir entiendo. Y de todos modos, la consecuencia que tenga cualquiera de las compañeras va a terminar siendo atendida en un hospital público. ¿Sí me explico? Y la va a terminar pagando la atención con el dinero delenario público. Porque yo le decía, hay que tener una actividad preventiva que sea orientadora, que nos lleve de una manera con especialistas de la salud, que prevenga en la medida de lo posible, ¿no? Cualquier situación y que haga ese costeo, incluso de llegar a la atención final en un hospital público, lo va a hacer en su conjunto mucho más reducido, ¿no? El gasto del que se hace hoy amplio y al final... ¿Quién es la que no puede tomar? Pues yo no tomo. No, que no pueda. ¿Mande? Agua o Jumex. No, Agua, por favor. Bueno, Jumex, sí, hay que apoyar la causa. Eso, eso. Sí. Entonces, aquí hay un tema también muy importante que hay que mencionarlo. Desafortunadamente, por esta ignorancia, por esta falta de dinero, se han muerto muchas compañeras. Sí, sí. Porque por el recurrir... Poniendo sus cosas. A veces no duramos ni siquiera tres años con estos implantes y estas cochinadas que nos metemos. Y yo, afortunadamente, bueno, pues yo ya tengo ya 30 años, afortunadamente, pero son un dolor que repito. ¿Y ya fuiste al médico? No, ya voy. De hecho, ya fui a sacar mi cita para... y ahorita porque no ha habido el tiempo por todo el trabajo precisamente legislativo. Pero sí, en unas tres semanas ya acordamos la consulta para que me revisen. Primero tienen que hacerme un ultrasonido para ver qué tan adentro... Tengo 30 años con eso, Adela. Entonces, no quiero ni pensar. Sí, sí, sí. Sí, no, no... O sea... Y cuéntanos tú un poco de tu vida desde tu niñez y tu infancia. ¿Cómo fue encontrarte? Fíjate que yo vivo de una familia muy conservadora y yo sigo siendo... Pues yo creo que ella también. Yo vivo de una tradición muy, muy, muy católica, arraigada, y en la que yo me siguen preguntando, yo sigo siendo católica. O sea, yo en mi casa sigo teniendo un altar enorme. Ok. Por cierto, hoy es el día de San Juan Tadeo. Yo soy devota de San Juan Tadeo en mi casa. Pues viene por mí porque es para casos difíciles. O sea, mira, tan funciona que aquí estamos las causas imposibles. Exacto. Yo también soy devota de San Juan Tadeo. Pero venimos de... Yo vengo de este contexto, vengo de un contexto conservador. Tuve mucha represión. O sea, yo fui... Yo sufrí golpes, ¿no? Para corregir mi conducta y todo esto en el sentido. Sin embargo, tuve acceso a ciertos espacios en el que yo cuando empecé a convivir con las compañeras, por la represión que vivía, yo contenía mucho poder desarrollar mi identidad. De género, pero cuando estaba con mis compañeras, yo me travestía de siempre. Ok. Pero poder dar el brinco para vivir mi identidad de pleno todo el tiempo. ¿Cómo fue? Pues era una represión. Yo me acuerdo perfectamente, yo llevé una vez a la casa de mi abuelita una amiga, una amiga trans. Yo llegué y mi abuelita la atendió perfecto, le sirvió té, platicamos de... Así como estamos charlando de maravilla y bla, 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 jajaja, nos vamos, la voy a dejar a la parada del camión, regresamos y me dice, en la vida quiero que una persona así vuelva a venir aquí así. O sea, tú no sabes lo que pasó en mi mente, en mis emociones, porque además mi abuelita era mi tótem, era lo máximo, ¿no? Mi formadora, mi creadora, mi todo. Luego mi papá lo mismo y yo no pude empezar a hacer mi transición de género hasta que no murió mi abuelita y mi papá. Hijo. La sentencia emocional era tan... O sea, nunca se los pudiste decir. No pude, ¿no? Yo ya lo hice muy grande, ¿no? Pero lo sabía. Sí, siempre lo sabe. Pero la tortura emocional que ejercían para que yo no lo hiciera era demasiada. ¿Qué te decían? Pues justo estas cosas de estar todo el tiempo hablando de lo negativo, de las personas trans, de la calidad de vida, de cómo iba a disminuir, de lo mucho que yo podría haber sufrido si yo lo hacía, de las... y además pues los chantajes, ¿no? Si tú lo haces, no vengas conmigo, no cuentas conmigo, ya no... y todo esto. Porque no solo era ser gay. Sí, claro, no, claro. El miedo para ellos, incluso alguna vez, mi abuelita platicó y me dijo, bueno, a ti quien te guste no hay problema, pero tú no hagas eso. Eso sí es como algo limítrofe para ella, ¿no? Ok. Puedes, o sea, puedes, ahora sí puedes coger con quien sea, pero a mí no me llegas así a la casa. Yo no te quiero ver así. Y era una constante narrativa de estarme... Y te tenías que cambiar antes de llegar a la... Sí, claro, ¿no? O para salir escondidas, irme a la casa de una amiga. Para vestir. Que me arreglaban y todo, ¿no? Una de mis grandes amigas, Samantha Fonseca, que por cierto muchas veces fue candidata a diputada federal, utilizada por todos los partidos, PT, Verde y el que Nueva Alianza y todo, nunca, nunca pudo acceder a la diputación, pero hizo su lucha, fue pionera siendo candidata, ¿no? Como mujer trans. Y con ella yo me juntaba mucho y ella todo el tiempo me travestía y me arreglaba y me enseñaba trucos y todo. Y estas situaciones. Pero a veces creo que este retraso, ¿no? Digamos, en poder desarrollar mi identidad de género, me dio la oportunidad de quizás estar fuera de ciertos márgenes de peligros como la situación de calle, como la expulsión del hogar. Porque justamente por... El miedo a ser expulsada del hogar me mantuvo en la represión, pero también esa represión me mantuvo en una zona segura que evitó justamente muchas cosas. Pero emocionalmente fue terrible. Sí, emocionalmente fue terrible. Y sí, sigo padeciendo las secuelas. Lo que me evitó justamente fue tener el poder informarme y entonces hoy yo sentirme muy plena. Yo me considero una mujer transexual porque en el futuro yo quiero, digamos, mi condición genital modificarla y yo me siento muy conforme con la construcción que va teniendo mi cuerpo y mi identidad solamente con la terapia. ¿Pero si la quieres modificar? La condición genital. Pero yo ahorita me siento muy conforme con mi terapia de reemplazo hormonal. Pero eso me ha evitado, justamente yo hace un tiempo leí muchísimo de, ¿cómo se llama? Las consecuencias de los polímeros, ¿no? De las malas intervenciones y eso me aterró porque además yo ya tengo un diagnóstico de VIH desde hace 13 años. Y luego yo decía, imagínense ahora... ¿Quién te contagió? Tengo VIH, ¿cómo te contagias? Me inyecto un polímero equivocado, ¿no? Imagínate las consecuencias gravísimas. Por eso es que promoví la unidad especializada de atención. ¿Cómo te contagiaste? Que yo creo que era uno de los temores de tu familia. Pues tenía 22, 23 años, más o menos. Y también justamente, muy en la represión, pero en el lado B, digamos, en la oscuridad. Es que así pasa. Pues la verdad, con mucha confianza, con la apertura que yo sé que tienes y la apertura que tiene la audiencia que te sigue, te lo puedes decir. Pues entonces yo vivía casi, casi, tú veías mi corporalidad, y ese chavito parecía de estos mormones que dan los quesos y que reparten así, ¿no? Siempre como muy bien así, con su camisita, su pantaloncito y todo, pero en la noche cuando me iba de la casa, caray. La verdad, era de orgías. ¿Sí me explicó? Y esa es la situación. Entonces decir, ¿quién me transmitió el virus? No podía decírtelo porque pasé por una cantidad de personas. Porque viven precisamente por esa represión y es que siempre, es algo marcado, porque como viven en la represión, casi siempre quienes salen infectados, infectadas, infectadas, es precisamente porque ocultan y como caballitos, se desfogan en el corral. En cambio, por ejemplo, en el caso, en mi contexto... Fue al revés. Sí, fue al revés. Yo crecí con esa libertad, con ese apoyo. Yo empecé de chica con el transvestismo, llegaba y que la brusita, pero no era del diario, nada más era para ciertas, ciertas ocasiones y eso me permitió precisamente crecer con esa confianza de seguridad en mí misma y hoy por hoy, pues bueno, ya tengo estos años, 30 años de operaciones, me he cambiado la judicia en cuatro años. Sí, pero es que es brutal, porque seguimos viviendo en estas familias conservadoras. Seguimos teniendo, y la clandestinidad en la sexualidad sigue siendo. De entrada no hay sexualidad actualmente ejecutada en el sistema de educación pública. La 4T en la nueva escuela mexicana que dejó sentada Esteban Moctezuma, que no se pudo aplicar por pandemia, pero se supone que es el proyecto educativo de la 4T, contempla consecuencia de la reforma educativa pasada a la petición de Adela Piña, entonces diputada federal, hoy funcionaria federal, integró el concepto de educación sexual en el artículo tercero. En consecuencia, en la nueva escuela mexicana ya viene educación sexual, si no me equivoco, en tercero y cuarto de primaria a partir de entonces. Muy básica, pero al menos ya viene. Al menos ya no le van a decir pipi al pene, ni chucho a la vagina, porque ya va a venir en los libros como se llaman, no como antes. Mínimo. O chango. Mínimo. Que el chango. Pero la clandestinidad sigue estando ahí y el foco de infección en temas de infecciones de transmisión sexual tiene que ver, si no todo, mucho el tema de hacerlo en un espacio clandestino, no seguro, al margen de la familia. Promiscuidad. Claro. Sí, porque es parte precisamente de esa. Claro, es que promiscuidad no es, es clandestinidad, porque promiscuidad la tienen todos. El tema es que hay una sexualidad activa que tienen personas que no tienen que esconderlo, sobre todo los hombres, hasta el papá está así, tienen ganas, el papá de mírate, te presto el coche y te llevo a la novia para que pagues el hotel. O lo llevan a la zona. Para que pagues un servicio de trabajo sexual. Sí, lo han hecho. Pero ¿quién le dice a una persona de la diversidad sexual, te presto el coche, vente a mi casa, tráete a tu novia, a tu novio, si me explico, vívelo, a quien lo platicas, no hay, ¿no? Por eso es parte de esa construcción. Y la parte de irnos pasando la información entre pares no significa que nos pasemos información fidedigna técnico-científica, sino a prueba y error, ¿no? Porque a prueba y error también nos curamos infecciones de transmisión. Mira qué me salió. Ay, a mí también ponte esto y todo. El terror de ir al médico, porque además los médicos, desde una carga moral, primero, en lugar de primero buscar una solución, te preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta este punto, en lugar de decir, bueno, ya está en este punto, ¿cómo le cura? Claro. Muchos médicos en el sistema de salud pública, más que infectólogos, parecen padres, ¿no? Porque quieren buscar la culpa de por qué llegaste con una infección en lugar de querértela curar. Y el paciente sale con más carga moral de la que llegó. Y te mata. Eso mata también, ¿eh? Esa ignorancia mata. Te voy a contar una anécdota. Como defensora, alguna vez en Tlaxcala nos llamaron de un capacito a la organización donde yo trabajaba. Y nos decían en calidad de emergencia. Es que el director de la clínica, cuando les da el diagnóstico, los pasa a su oficina y les dice que tienen cuatro meses de vida. ¿Y qué crees que pasaba de lado? Se morían a los cuatro meses. No, no. Se morían de depresión. Porque cuando un médico te sentencia, la muerte lo hacía. Llegamos a poner el dedo en el renglón, llegamos, hicimos quejas, cambiaron al director y la gente dejó de morirse a los cuatro meses. No, no, no. Como en el tema también de las pruebas rápidas, cuando agarran y te dicen, o sea, también hay que tener esa sensibilidad, pero desafortunadamente no hay personas que no las tienen y también eso provoca muerte. O sea, son muchas situaciones. ¿A qué te refieres de la prueba? Pues la prueba rápida, cuando agarras y vas a ciertos lugares y te hacen pruebas rápidas y que inmediatamente te dicen, está enfermo. Pero delante de tantas veces, a veces ni siquiera te lo dicen a ti, no tienen ni siquiera el tacto de decírtelo a ti personalmente, sino delante de las personas. Y tiene que ser confidencial. Claro, tiene que haber y además es un derecho el cual deben de guardar. Por ejemplo, yo en mi caso, en cuanto a la religión, yo creo, soy creyente en un Dios bondadoso, en un Dios lleno de amor. Yo no creo en un Dios que castiga, que señala. Yo mi creencia, porque es importante creer, es esa precisamente mi Dios lleno de vida, mi Dios lleno de amor, mi Dios lleno de respeto. Y además también me gusta todo el tema... No es de Dios que castiga. No, no es de Dios para mí. Es que además el Dios que castiga es una invención de élites. Cuando a mí me dicen, tú crees que la iglesia, le digo, ¿de qué hablas con la iglesia? ¿De los líderes de culto o de quienes profesamos nuestra fe en la iglesia? Es que son dos cosas. Yo he encontrado en la iglesia personas de todo tipo, morenos, prietos, chaparros, putas, travestis, todos rezando al mismo tiempo, pidiendo por lo que creen. Tú fuiste el trabajador asexual también. En algún momento también lo he llegado a hacer, no con la misma frecuencia que otras, pero también la misma. Como otras. ¿La necesidad? ¿Por la necesidad? ¿Cómo otras? ¿Cómo otras? Eso, a ver, a ver, a ver. Queda, a ver. Queda aquí asentado. Eso es discriminación. Eso es discriminación. Quiero enseñar todo lo que sé. Ay, ahora resulta, pues hubieras cobrado muy bien, querida, ¿eh? Porque si algo he tenido, siempre he sabido cobrar bien. ¡Eso! Sí. ¿Empresado? Sí, siempre. Exacto. Sí, entonces, espérame. Eso es por la necesidad y que te dicen, bueno, se saca buena lana, vamos a hacerlo. Sí, es por eso. Sí, y además con la pierna larga se cobra más. Exacto. Sí, la verdad se cobra más. Sí, pero también hay riesgos. El riesgo sobre todo cuando es... Es el riesgo. Oye, hay diferentes modalidades, pero la calle no deja de ser un riesgo, un peligro. Sí, y efectivamente en el tema de las calles sabemos a qué hora salimos, pero no sabemos a qué hora regresamos. ¿Saben que son mujeres por la voz? Por supuesto. En el caso yo nunca he ocultado. Ha habido ocasiones que han matado a compañeras. Perdón, pero sí pasan por mujeres, mujeres, como diablos, ¿no? Pero bueno, también, justamente, el cliente que busca a una mujer trans también la busca por un motivo en específico. Sí. Lo entiendo, pero ¿cómo saben que son mujeres trans? Pues porque se escucha y aparte saben, es la voz. Yo siempre he dicho, yo soy auténtica de horchata y la puerta por donde toquen serán atendidas. No hay problema de atención. Yo no tengo problema de estacionamiento. Ok, ok, ok. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Es increíble. Y soy muy versátil. Ah, ah. Soy parte de la diversidad. En calle, en calle los puntos de atención a trabajo sexual son específicos, ¿no? Las trabajadoras sexuales trans... Hay puntos específicos. Si no ocupamos puntos donde están las trabajadoras sexuales y heterosexuales, es muy raro que eso pase. Igual lo que pasa por ahí, ¿sabes? Y además, es muy raro que una mujer trans ocupe de repente solo una esquina en la noche porque ese día decidió ser trabajadora. Exacto. Y diga, aquí inauguró el punto, ¿no? Exacto. Hay marofias, hay policías de las que hay que cuidarse y que de manera colectiva es mucho más sencillo salir avante que nada más tomar una esquina por asalto. Y ser víctima de miles de cosas. Yo desde chica siempre he salido a bares antros. Ahí, independientemente... O sea, eres puta desde chiquita. No, yo desde... Y de corazón. No seas puta, ¿eh? Y de corazón. Por favor, soy putísima. Y lo que le sigue... Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es la putería. Yo lo traigo de corazón. Y el corazón que te acabo de mostrar. O sea, es pura broma y ninguna falta de respeto. No, yo no, además. Yo te sigo, yo soy súper abierta y... Yo te sigo y la verdad mi respeto y mi admiración. Y yo también soy jarocha, entonces mi carácter y manera de ser desmadrosa. Y yo, por ejemplo, en el tema, regresando al tema de los bares, restaurantes, bueno, pues sí, efectivamente pasa uno como mujer. Pero yo siempre he sido muy honesta y les he dicho soy mujer trans. Desde el principio. No, no, yo nada de que soy mujercita. Ok, ok. Y luego hay sorpresita. Y luego hay sorpresita. Exacto. No, porque te expone, ha pasado el caso de muchas. Te expones, claro. Y muchas compañeras las han matado. Porque cuando descubren y de repente te bajas el caso y choma la pescada. Imagínate. No, es una realidad. Por eso se los pregunto. Ay, es que lo engañé. Y cuando se dio cuenta me golpeó. Pues claro, porque estás engañando. Tú estás engañando. Pero en el caso, como ella mencionó, que hay puntos, sí, ya saben a lo que van. Ya saben. Sí, pero aquí cuando vas a un bar y quieres sorprender. Ahí vas a ligar. Sí, y cuando quieres sorprender, entonces, pues, te expones no nomás a la golpiza. No, me está muy digo. Ha evolucionado el trabajo sexual. Hay nuevas modalidades que son las páginas web, que te anuncias con un perfil casi de Facebook. ¿Con qué servicios, medidas, fotos y todo? También estás ahí. No, eso ya lo dejé. Ah, sí, ya, ya, ya. No, no, en las páginas. No me tocó todo ese tiempo. Ok, deberías de abrir tu fanpage. Ábrame, a ver, ábrame mi OnlyFans. OnlyFans. El OnlyFans. Sí. Deberías de abrirlo. Después de que me opere. Sí, el otro día estábamos platicando con unos compañeros diputados justamente sobre nuestras experiencias de trabajo sexual. Ay, sí. Y bueno, estaban, parecía, parecía cátedra, teníamos como a seis así de, ¿cómo? ¿Y dónde es que quiero ir? ¿Y dónde es que quiero ir? Ah, y mira, y ahí es lo importante, el que hayamos llegado a la legislatura. En el caso, por ejemplo. Exacto, se los pregunto porque eso no puede seguir ocurriendo. No, aquí, fíjate, perdón, aquí cuando llegué, yo fui con un vestido blanco, transparente y unas alas. No sé si hayas visto esa foto. Yo hice esta visibilidad porque es importante porque soy una mujer trans. ¿Qué somos una mujer trans? Tacones de plataforma, transparencia, chichotas, nalgotas, o sea, no digo todas, pero eso es parte de la construcción. Entonces, a eso voy, a eso llegué, a eso luché, precisamente por este espacio donde se toman decisiones para ir normalizando. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron? No, 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 olvídate, los medios y los mismos ahí, cabrón. No, pero todos los otros compañeros. Sorprendidos, admirados, con respeto, las mujeres compañeras, al contrario, la papacho, el arropamiento, los medios. Porque había un motivo por el cual no estaba haciendo eso. Esto fue un mensaje, precisamente aquí estamos, porque yo llevé unas alas, unas alas con la bandera atrás. Porque ese es mi mensaje, esa es mi visibilidad. Y para eso estás ahí. Para eso estoy. Yo voy sobre una línea, visibilidad, foros, que es educación, es información. Esta información nos ayuda a visibilizar y el visibilizar nos ha permitido avanzar. Por eso la importancia. Este medio, te lo agradezco, Adela, porque es muy importante, te ven miles, millones. Esto nos permite visibilizar, educar, ir quitando todos esos estigmas. Esto nos va a ayudar. Por eso la importancia de ir, en mi caso, en un medio, en otro. Y bueno, pues en tu caso, ni se diga, además de la admiración y de qué te he estado siguiendo. Entonces, eso ayuda. A mí me permite poner ese granito de arena para nuestras poblaciones. Sin duda. Ese es un granito de arena muy importante. Entonces, pues tenemos que seguir avanzando. Yo sigo sobre la visibilización, sigue la formación. Y hay que cuidar a todas las trabajadoras sexuales. Y a todos los trabajadores sexuales. Por eso la importancia de cuando me vaya yo a operar. Hay unas historias terribles. ¿Qué te vas a operar? Ya no entiendo qué te vas a operar. Lo que pasa es que yo tengo todos estos líquidos que no sé. Por eso, eso es lo que te vas a operar. Sí, a checar. ¿Y tus genitales? No, no, esos a mí me sirven a toda la tarde. No, no, no. Eso me mantiene viva. Este digo, ahí viene el paraguas este de la identidad. Claro, sí. Ahí en el caso, por ejemplo, yo, o sea, yo le doy uso porque, pues, hay que darle a lo que está, ¿no? Para lo que está. Pero en mi cosmovisión, si yo, o sea, yo la oportunidad que tenga, me deshago de. Ok. ¿Quién explicó? En mi construcción identitaria, a mí me estorba, ¿no? Pero, pues, mientras esté, yo le doy uso, ¿no? No, y yo no. Yo a toda madre. También yo apelo por una construcción trans distinta, sobre todo para las mujeres, en el que no sea justamente esta carga patriarcal de él. Para ser suficientemente mujer, tienes que tener una copa de. Sí. O para tener suficientemente mujer, tienes que tener un culotote enorme, porque eso también es nocivo para nuestra salud emocional, para nuestros cuerpos, impacta. Y ser mujer no es, sino no de tener. Por eso le impacta a las mujeres también esta. Hay un bar muy conocido aquí en la Ciudad de México, el Marrakech, en el que tú entras, y tiene un anuncio luminoso así enorme que dice estética culera. Y esa estética culera impuesta desde el patriarcado, desde el machismo, desde la misuginia, es la que tiene a mujeres trans y mujeres cisgénero, heterosexuales, sufriendo todas por igual. Todo el tiempo. ¿Por qué encajar en un estereotipo en el que no encajamos? Porque de manera natural nuestras corporalidades no son como la sociedad machista quisiera que fuera para ser aceptadas y veneradas como mujeres. Yo apelo mucho por eso. ¿Por qué la importancia del documental? Precisamente para mandar ese mensaje. Para mandar ese mensaje en el cual tenemos que cuidarnos y no necesariamente tenemos que tener ese culote y esas chichotas. Entonces, a mí mi compromiso es precisamente... Ni las trans, pero ni las mujeres. Ni una mujer, nadie. Ni una mujer. Sí, nadie. Pero sí es importante. Yo, por ejemplo, en este caso, ya como legisladora, mi obligación es precisamente visibilizar, porque a eso llegué, precisamente, a esta construcción, a esta visibilización, y a ir normalizando. Porque él está ahí, al principio sí como que para atrás, pero ahora ya no, ya hay mucha convivencia. Yo tengo la fortuna de ser muy sociable y ya voy aquí con este color, con el otro color. Entonces, eso ha permitido. Qué bueno, porque esto no puede ser un asunto de colores. No, no, no. Yo, si estos son temas, no son de colores partidistas, son de lucha social, de derechos humanos, y de dignidad de nuestra población y nuestra hermandad trans. Eso es precisamente, esa es mi chamba y ese es mi gran compromiso, el por qué pelea, precisamente por estos espacios donde se toman las decisiones. ¿Por qué estás contestando eso? ¿Andan haters por ahí o qué? No, no, es que... No, es que... Gisela Cuso, en saga, nos caracterizamos por darle voz a todos. Y a todas y a todes. Exacto. Esa es la verdad. Y no juzgamos, al contrario. No, esa es la pluralidad y el ejercicio democrático de ejercer la comunicación, y por eso creo que ambas, ya quisiera, o sea, no pretendo hablar por Sama, pero creo que las dos estamos muy agradecidas por tener un espacio. En una audiencia que, de hecho, sea de paso, a diferencia de muchos comunicadores, que en esta revolución digital, que expulsó a muchos del modo ordinario de hacer el periodismo en estas empresas grandes, y que los expulsa de repente, y creo que tú eres, dicho sea de paso, la que mejor ha tomado esta revolución digital, porque la verdad es que yo... Y lo digo sin pudor, porque así como en la tribuna en todos lados, sin pelos en la lengua, ya quisiera Latinus tener la audiencia y la capacidad de comunicación que tú has tenido para agarrar una audiencia que tenías cautiva y llevártela y tenerla cautiva donde sea, y por eso estamos aquí contigo. No, muchas gracias. Sí, por eso, por eso... Me hacen ruborizar, me hacen ruborizar. Y precisamente por esa diversidad y todo este joterío que tú proyectas, ya sé, bueno, por eso sé cliente. Porque, claro, a ver, hay que hablarlo. Sí, y las cosas... Y como hablamos, como hablaríamos, ¿no? Las tres olas, tú les preguntarías, sí, pues claro. Y, por ejemplo, en mi caso, te voy a decir algo muy triste. En Aguascalientes, en ese entonces, cuando la prensa se ensañó conmigo, la prensa, ¿eh? Ahorita, a pesar de que estoy representando a Aguascalientes, los medios locales les da miedo acercarse a mí. Fíjate, esa doble... Sin embargo, he tenido entrevistas a nivel internacional. Ahorita aquí, contigo, y te repito y refrendo. Tú nos estás dando ese empujoncito a esta información. Así, así lo manifiesto. Y te lo repito de nuevo también, al igual que ya te lo agradezco, porque nos está permitiendo dar ese mensaje que realmente necesitamos y ustedes como medios tienen que ser... Pues responder a la realidad de este país. Sí, y además tienen que tener ese clic, porque para eso es obviamente... Pero es nuestra obligación también, hay que responder a la realidad. o sea, algo, yo te lo digo, o sea, ¿cómo es posible que en mi estado ni siquiera, o sea, me den el espacio cuando he estado luchando, cuando ya estoy en una representación federal? O sea, ¿tú podrías creer eso? No. Pues es cierto. Y está mal porque... Porque estoy en un estado que estoy luchando y por eso es la importancia, porque es un estado con doble moral. Ese es un estado con doble moral. En donde debe haber muchos chavitos como ustedes, muchas chavitas que no encuentran su identidad, ¿no? Así es. Y que necesitan de este apoyo, de este acompañamiento... Por supuesto. Y de educación. Y les da miedo, fíjate. Y les da miedo cuando, sin embargo, deben de transmitir ese mensaje y lo quieren ocultar. Para que no exista. O si sí existe. A mí me han tratado de ocultarme hasta ahorita. ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Yo tengo como legisladora ya dos meses y es hora, a pesar de los meses atrás cuando ya se mencionó que ya era diputada electa, son meses los cuales han tratado de ocultar mi diputación como mujer trans, como si no existiera. Entonces la importancia es estar aquí contigo y bueno, y pues ahora sí decirte que en mi caso pues eres la madrota de nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Me cae muy bien. Yo te sigo y la verdad te admiro y te respeto. No, muchas gracias. Yo a ustedes muchísimo. La verdad espero que nos vuelvas a invitar y seguir dando este mensaje. Y la verdad es que este discurso pues llamó mucho la atención y yo dije, hay que hablar con ellas, hay que entrevistarlas, hay que saber qué están pensando y qué vamos a ver en tribuna de parte de ustedes. Yo lo que decía justamente y lo vengo a replicar aquí contigo, contigo, con tu audiencia, con la producción tan amable que tienes, de que justamente la cuarta transformación tiene que abrirse más allá de donde está. Y yo lo digo aquí y que me escuchen en el partido. Yo soy fundadora. Los documentos de la Convención Nacional Democrática, el gobierno legítimo, el primer proyecto alternativo de nación que publicó Andrés Manuel López Obrador, yo soy nuestro presidente de la República por ahí de 2004, 2005, no son exactamente iguales a lo que vemos hoy. No significa que lo que vemos hoy no sea consecuencia de entonces. Lo que quiero decir es que el proyecto ha evolucionado constantemente y no debería de dejar de hacerlo y adaptarse a las circunstancias, al contexto global, a los derechos humanos y creo que la cuarta transformación sigue en construcción. Yo sí creo que las cosas han cambiado muchísimo. Incluso para la diversidad sexual, las mayorías de Morena, desde que llegamos al poder en 2018, se han aprobado, de hecho, el matrimonio igualitario casi en 10 estados de la República, las mayorías de Morena. Como en ocho estados, las mayorías, identidad de género. Eso sumándose a donde ya estaban aprobadas. Se han prohibido ya en ocho estados, creo, los temas de las terapias de conversación. Bueno, eso se debería prohibir. Hay iniciativa y con los votos de las mayorías de Morena. Es decir, tampoco es que Morena como institución política, como fuerza política, sea ajena a la defensa de los derechos de la población LGBTI. Tampoco es que nos los hayan regalado y una secretaría con una base de militantes que hemos estado luchando. Y es consecuencia de un esfuerzo colectivo y en esa misma consecuencia yo creo que no podemos cerrar, bajar la guardia y seguir exigiendo a nuestra fuerza política, a nuestros dirigentes, a la base social que es la que levanta Morena. Que avance, que evolucione. Es que si te proyecta también. Es un tema de evolución. Puede evolucionar y adaptar y incluir a quien no está nadie atrás, nadie afuera. Sí, por el bien de todos, primero las pobres, yo digo siempre las pobres porque quienes más vivimos la pobreza por eso somos las mujeres. Pero si es un tema de evolución adelante. La pobreza tiene rostro de mujer, la violencia tiene rostro de mujer, sin duda. Pero volvamos al tema de evolución. Todo evoluciona, evoluciona lenguaje, él, ellos, ellas. Y evoluciona todo. El activismo de hace 20 años, de 50 no es el mismo de hace 20, repito, de hace 10 y de ahorita. Y en 10 años, 5, va a ser diferente. También las ideologías, todo. Entonces, es parte de, y tenemos, como lo he dicho, nada se nos ha regalado, tenemos que seguir luchando y empujando. ¿Qué opinan del grito homofóbico en los estadios? Me parece que es denostable, que por supuesto no se debe permitir, que las sanciones que se han impuesto son correctas, que evidentemente iba a haber una resistencia social. Pero, pero, pero es que no entienden. Pero pues, se tiene que seguir. Es la corrección, pero también lo que hace falta es la, en una cuestión preventiva, en la cuestión de orientación educativa, en la que tiene que intervenir no solamente la FIFA, ¿no? O las organizaciones. Bueno, es que la FIFA. O los organizadores locales, es decir, en México, la Federación Mexicana, ¿no? Este, ni los clubes, ni las que organizan las copas, porque hay varias, Son temas transversales. Tienen que, tienen que intervenir ellos con sanciones en la organización, pero también tiene que haber una política pública que hable más del tema, porque para la gente justamente hay muchos puntos de generalidades, en la que justo significa mucho una cosa cuando en realidad tiene concepciones y para, y tenemos que entender, ¿no? Que la libertad de expresión tiene límites. Y yo creo que en el caso de ustedes, pues lo vivieron así, ¿no? Sí, o sea. Y aquí hay una transversalidad que tenemos que trabajar y seguir impulsando, porque es precisamente toda esa construcción. Es desde la casa, el respeto, la educación, en las escuelas, ¿sí? En los espacios públicos. O sea, todo esto tenemos que entrarle todas y todos, y es ir normalizando lo que es normal, tenemos que trabajar. Porque existe lo que está. No es fácil. Pero lo que sí es que tiene que ser educación formal de la sexualidad. Sí. Yo me acuerdo que, me preguntan, ¿qué le hace falta a México en tema de discriminación? Yo les diría, nos faltan tres cosas, educación, educación y más educación. Mientras no haya educación formal de la sexualidad, no se puede entender. Sí, la educación parte del hogar, pero en un hogar que fue formado por padres, en un sistema educativo precario, donde no había derechos humanos, no había sexualidad, pues ese hogar que va a replicar lo mismo. La educación es facultad del Estado mexicano. El Estado mexicano tiene que tomar las riendas y es quien forma a los mexicanos cívicamente y esa educación cívica se traspasa a los hogares mientras no cambie el sistema educativo mexicano y se ponga a la vanguardia en un sistema global que hable de derechos humanos, de la sexualidad de las personas. Entonces, eso no va a cambiar, no importa en qué hogar estemos ni quién nos forme. Sí, porque si no serían letras muertas, tenemos también que tener la educación, el respeto como seres humanos porque al final fuera de etiquetas somos seres humanos y eso tiene que existir y tenemos que seguir luchando precisamente por ese tema del respeto porque igual la educación es parte de y es muy importante pero también debe el respeto si no hay el respeto. Por supuesto, es que estoy leyendo mensajes que les mandan dicen Estela Hernández qué tema tan importante para concientizar a toda la sociedad para el respeto de los derechos humanos de todos. Así es, de todas. Es que desde que se dice derechos humanos de las mujeres como, ¿sabes? O sea, no estamos incluidos en el término derechos humanos pues si somos humanos igual. Así es, humanos. Hay que haber un capítulo aparte derechos humanos para las mujeres derechos humanos. No hay dos, Yo justamente apenas que se instaló la Comisión de Igualdad de Género yo le pedía a la presidenta Julieta Bences y al resto de las integrantes de la Comisión yo les decía yo apelo porque esta Comisión además de los temas legislativos ayudemos a exhortar y ser un vínculo de comunicación para presionar a los estados integrantes de la Federación incluyendo la Ciudad de México a que los organismos dependientes de los gobiernos encargados de atender a las mujeres desde la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México como los institutos de la mujer atiendan a las mujeres trans donde se atienden a las mujeres yo recuerdo alguna vez llegué al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México con un grupo de compañeras con unos problemas de violencia intrafamiliar violencia de género violencia de pareja y nos mandaban a donde atienden la diversidad sexual y yo decía pero son las mujeres ¿por qué la Secretaría de las Mujeres no nos va a atender en donde atienden a las mujeres y nos mandan a la ventanilla LGBT no puede ser accesible yo tengo el mismo miedo de caminar a las 3 de la mañana igual que cualquier mujer y llegar o no llegar a mi casa a mí igualmente si mi pareja me violenta me violenta igual que cualquier otra mujer si en la calle un hombre me violenta me violenta igual que cualquier otra mujer vivimos la violencia de género igual que cualquier otra mujer y merecemos los beneficios de la igualdad sustantiva igual que cualquier otra y que la política pública de igualdad de género se nos aplique de la misma manera en los mismos espacios y tenemos que aplicarla lo de la sangre que decías en los seguros si tú vas y te checan tu identidad te discrimina y dicen no puedes por homosexual a veces es un caso que dices ¿cómo no? si vas por un familiar un hermano un hermano y desde ahí ya te están frenando y ahí cerrable a mí me pasó hace como unos 15 años en el cual no más mucho más en el cual no, no puedes donar sangre esa impotencia esa rabia sigue pasando nosotros hemos hablado de eso y son precisamente políticas públicas en el cual tenemos que trabajar pero también tenemos que estar encima de ellos porque son como los protocolos por ejemplo en el INE hay un protocolo de mujeres trans pero realmente no se aplica tan es así que cuando yo metí el oficio precisamente para el tema de las acciones afirmativas el presidente consejero del Ople de Aguascalientes a pesar de ese protocolo a pesar del reconocimiento como parte de los grupos de situación de vulnerabilidad nos niega todos los derechos fue cuando yo impugnante del tribunal y bueno ahí fue donde empezaron a lograr estas acciones afirmativas pero sí hay protocolos y la mayoría en el cual tenemos que darle seguimiento porque ahí se han quedado entonces tenemos que trabajar sobre estas políticas públicas y realmente estar encima de estas políticas públicas todo esto es un tema de transversalidad y de construcción no es fácil yo por ejemplo me dicen uy ya vas a llegar al congreso y te van a poner alfombra roja no ahí empieza realmente la lucha la lucha ahí empieza la chamba ahí empieza órale empezar a convencer empezar a cabiliar y luchar para que se sumen a nuestras causas y un tema también importante en cuanto a nosotras como mujeres trans el feminismo si nosotras las mujeres trans no es feminismo somos mujeres hay que incluir claro y yo lo refrendo siempre orgullosamente mujer trans hay partes en las que dicen bueno soy mujer no me gusta decir que soy mujer trans pero en este caso tenemos que visibilizar yo lo digo con mucho orgullo que soy mujer trans y lo seguiré diciendo tengo una pregunta para ti María tú necesitas medicamentos retrovirales si claro que si ok hay un desabasto fíjate que en el tema de desabasto yo me parece que hay una narrativa que evidentemente la oposición ha tomado yo te voy a contar lo que yo viví en el tema de medicamentos antirretrovirales y me dice y me imagino que eso se replica en otras cosas el tema fundamental que hay es que fíjate pasaba algo en el no sé si en los otros sexenios pero por lo menos en el pasado con toda certeza te lo digo la Secretaría de Salud para desde el Sencida para los Capacits y las clínicas con desaunidos en la Ciudad de México que pertenecen al mismo sistema que coordina el Sencida las compras se hacían a partir de ciertas farmacéuticas puedo resaltar la farmacéutica Maipo en donde dicho sea de paso Beltrones y otros familiares eran del Consejo de Administración de la empresa y también de las otras dos que eran los principales proveedores de estos medicamentos y entonces estos medicamentos por ejemplo en el caso del que yo tomo que es tenofovir intrematricina ahí tengo el frasco en mi bolsa si me lo quieres pasar María ahí viene el frasco te lo enseño se compraban a 30% de sobreprecio del valor que hoy se compra entonces cuando llega la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción que también evidentemente iba a ser en la compraventa de medicamentos nos damos cuenta de que pasa eso y yo cuando él dice lo que hizo es cambiar de proveeduría el cambiar de proveeduría lo que iba a ser evidentemente no cambias de un proveedor de día a otro tienes que hacer un nuevo sistema de compraventas cotizar pero lo que lo que teníamos que hacer era evidentemente mira ahí viene este frasquito de este mismo medicamento costaba 30% más de lo que hoy se compra y son caros de posición son caros entonces imagínate por frasco por 140 mil pacientes que hoy vivimos todo ese 30% de sobreprecio con este ánimo de combatir la corrupción con lo que nadie puede estar en desacuerdo claro este pues entonces lo que hubo no hubo un desabasto lo que hubo es que en el cambio de proveeduría evidentemente hay un como se dice hay un retraso en la distribución en ese retraso de distribución evidentemente hubo desabastos temporales en ciertas regiones porque se tardó en cambiar el proveedor por el otro y en los canales de distribución subieron retrasos o sea no debieron de haber cancelado hasta que tampoco podíamos permitir que esas mismas empresas porque además no es que les compraran por lotes eran contratos de tenían que cancelarse en esos en ese periodo de 3 a 4 meses que se tardó en cambiar en algunos lugares nunca hubo desabasto en algunas regiones hubo el retraso al final se volvió a distribuir todo este mismo medicamento en todos los lugares 3 meses sin el retroviral si pero es cuando tú pones en disyuntiva que haces permites que estas mismas empresas siganse clavando el 30% con tal de no cambiar falta de planeación porque además estas mismas farmacéuticas no lo discuto estas mismas farmacéuticas no iban no permitieron jamás tener un contrato de decir te distribuyo 3 meses el medicamento en lo que encuentras un nuevo proveedor o sea también era una polarización o me compras a mí durante todo el año o no me compras a mí entonces lo que dijo el presidente pues tengo que cambiar porque si no se van a seguir fugando ese 30% que muy bien ese 30% del sobreprecio que significaba una beca sembrando vida una beca de un adulto mayor una pensión si me explico y eso no podía seguir pasando y más cuando se sabía que estas farmacéuticas estos distribuidores farmacéuticos porque no eran farmacéuticas eran compraventas terciarios simplemente mucha mafia se estaban clavando este dinero por hacer la compraventa por estar entre medio de todo esto pero no cortas el árbol porque hay una manzana podrida me explico pero ese problema hay otro tema también importante ese problema ya dejó de estar pero tú por ejemplo siempre tuviste siempre tuve en algún momento solamente algún mes hubo un problema en el que no me lo entregaron en tiempo y forma ok y en la misma clínica donde yo me atiendo buscaron opciones para poderme entregar el medicamento en algún momento hasta me dieron no tenemos ahorita y me empezaron a dar pastillas porque te doy 10 días y 10 días y así con frasquitos abiertos pero como tal un desabasto de no lo compramos para que ustedes no lo tengan esa narrativa es absolutamente falsa el problema fue un combate a la corrupción y que entonces también hay que poner el dedo sobre en reglón en el sexenio pasado estaban lucrando un sobreprecio del 30% lucrando con la dignidad y la salud de los pacientes que vivimos con VIH como lo mismo lo hicieron lucrando con la salud de los pacientes que vivían con cáncer hoy dicen hay que desabasto en los medicamentos con cáncer ya se les olvidó que estas mismas empresas que distribuían los medicamentos eran las que daban bolsitas con agua en lugar de sueros y medicamentos pero aquí también el COVID vino a invisibilizar y no nomás lo que es el VIH también otras enfermedades aquí como presidente de la comisión hay mujeres que no se han hecho la mastografía desde hace dos años ¿no? sí son temas y por el COVID también y por ejemplo en este caso yo como presidente de la comisión de la diversidad hay un tema muy importante en el cual del presupuesto o sea nosotras como población LGBT y QMAS estamos en el apartado de grupos en situación de vulnerabilidad y como siempre desafortunadamente aquí no era que se aumentara el presupuesto a derechos humanos a CONAPRES aquí era separar segmentar porque como siempre siempre nos llegaba nada o poco o nada entonces aquí precisamente estamos trabajando desde la comisión el que ya quede como apartado como segmentado para que realmente ya llegue ahora sí el presupuesto y precisamente empieza a trabajar todo este tema de salud de educación todos estos temas porque sí desafortunadamente trabajamos todo ese tiempo sin tener realmente esta segmentación esta identificación y bueno y así como eso son un sinfín de situaciones y regreso a lo del COVID si el COVID sí invisibilizó no casi todo 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 todas las demás enfermedades la verdad las felicito me felicito por tenerlas aquí gracias me da un mucho muchísimo gusto un gusto enorme que estén en la cámara y que estén luchando por todo esto lo festejo lo celebro de verdad porque pues es una realidad y que esperamos que seamos las primeras de muchas porque esto no puede quedar aquí como una acción para cualidad no va a quedar y aquí está este espacio abierto la madrota de la diputada la madrota la madrota pero salud salud y tú que eres tan fiestera ¿no tomas? yo nomás chupo vamos y arremeto y de peluco ¿nunca has tomado? sí mucha lechita oye y tu pareja tienes mucho tiempo tres años y meses casi tres años y medio este pues como cualquier pareja pero ¿sabe que te quieres operar? sí, claro los dos vivimos con VIH nos conocimos en el activismo vivo con él actualmente en Iztapalapa en un pueblo que se llama Santa María Estahuacán entonces pues tratamos de sacar adelante nuestra relación como cualquier pareja ¿y les gustaría tener hijos? o sea pues lo hemos platicado es difícil poder procrear uno entre los dos pero adoptar podría ser alguna opción hemos platicado diversas metodologías que podríamos hacer pero pues también vivimos de una población vulnerable venimos yo hoy tengo el gusto de poder tener la misma posibilidad que nos da nuestra dieta de solventar una economía mucho más laxa pero hace tres meses o sea aún con dos dietas ya cobradas sigo sin poder estar al corriente con Electra y con todas las personas ni con la tanda ni con mis tíos pero hay bien en cuenta yo también planear tener hijos para mí es una responsabilidad que requiere contar con una estabilidad que hace dos meses yo no tenía y que quizás en algún momento en un punto podré tener y tenemos imagínate tenemos ocho gatos tenemos dos perros y dos gallos no que también cuestan que también cuestan y el perro que se carga el perro que se carga exacto entonces con eso y pues tenemos a nuestras madres que ya están pues las dos tienen más de 55 años que dicho sea de paso la discriminación laboral para ellas ha sido muy grande pero están súper jóvenes pero dime tú dónde pueden son jóvenes pero ellas mi madre tuvo educación secundaria justamente el año hace dos años tuvo la oportunidad de justamente entrar un curso para terminar en un año su preparatoria justamente mi pareja si va en Sheridan Galicia Castelán le ayudó a formarse y a tener su examen único y conseguir la preparatoria a los 53 años de edad increíble y ha buscado oportunidades de trabajo y la mamá de él y la mamá de él no reconozco cuáles son los estudios que tiene ¿en qué trabajaba? trabajaba el último empleo que yo le conocí trabajaba en Domino's Pizza perdón por el comercial de nuevo no importa ya me acabo cuatro hija ya debe ya debe el buen fin ya debe el buen fin exacto entonces estos contextos nos han impedido yo vengo y él también venimos de la pobreza por eso militamos en Morena porque si creemos que por bien de todos primero los pobres porque lo que el régimen neoliberal nos negó nosotros lo estamos buscando aquí no quiere decir que precisamente lo estemos encontrando en la inmediatez pero estamos luchando para enquistarnos en esta construcción de una estructura de gobierno nueva de un marco jurídico para caber para estar para no quedar al margen como lo estuvimos los últimos 30 años ¿y tu mamá qué hacía? mi mamá fue militante mucho tiempo del PRD ella estuvo en el PRD fue consejera estatal en el PRD fue candidata una vez nunca ganó terminó asqueada de la política y se fue a su casa y buscó un trabajo fue supervisora de supermercados para diversas marcas y eso se dedicó hasta que la misma idiosincrasia de la empleabilidad del capacitismo por su edad la escupió de la industria y le dijo tú ya no puedes porque estás muy grande no manchen y buscó 50 y tantos años y tuvo que empezar a trabajar en mercados a vender ropa de segunda mano y miles otras cosas y tandas y lo que quieras porque también siempre ha sido muy proactiva igual que la mamá de mi pareja también el capacitismo en la edad las escupe porque también hay que dicho sea de paso la pensión es hasta los 65 años que ahora se redujo pero que haces cuando el mismo capacitismo y la discriminación y la no inclusión laboral que existe culturalmente escupe a las personas después de los 50 años sobre todo cuando ahora la gente está viviendo las personas están viviendo 80, 85 y ahorita es una generación ya adulta en nuestro país es una generación adulta y tenemos también que ver ese tema yo por ejemplo en mi caso yo voy a adoptar así vas a adoptar soy un chico de 19, 20 años yo también quiero adoptar yo también quiero adoptar imagínate este cuerpecito hay que terminar de criar y por qué no andas con nadie o sea de fijo de fijo sí, mira ahorita no se ha dado porque estoy muy comprometida con el proyecto estoy comprometida a lograr pero no es excluyente mira ah, no, no pero en mi caso yo aparte atiendo yo cuando vivo en Aguascalientes yo aquí vengo a trabajar a chingarle y me regreso a mi tierra a trabajar en mi salón de belleza ok sí, entonces tengo ese gran compromiso porque aparte mi sueño es lograr ese libre tránsito yo estoy trabaja y trabaja y cuando no ando aquí ando allá ando acá entonces no he parado yo quiero ese sueño quiero abrir efectivamente yo lo he dicho yo no quiero que nada más seamos dos que al rato sean 20 30, 40 por eso el trabajar y luchar por estas estadísticas va a ocurrir por este centro claro, va a ocurrir porque ya lo logramos y lo vamos a ver pero eso ya debe de haber ya se está abriendo ya marcamos ese precedente ahora hay que estar encima, encima y normalizando ¿sí? hay que ir normalizando lo que es normal entonces esa es mi lucha ese es mi compromiso ahorita y eso no me permite tener pareja más que las piernas y lo demás pero adopta 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 y me dices dónde y me dices dónde para ir a dar una vuelta que sean gemelitos te traigo pero la verdad es que sí es muy importante y ver que a pesar de los avances que tenemos de la lucha que damos ella y yo y muchas personas en todas las fuerzas políticas hoy el conservadurismo sigue y la junta de coordinación política a Salma le entrega una comisión digamos que en el título viene mucha porque estamos muy orgullosas de haberlo logrado pero la comisión debió haberse llamado diversidad sexual y el conservadurismo de una junta de coordinación política mayoría por hombres de conservadores diversidad y tiene que ser diversidad sexual y se está ya peleando por eso aquí lo importante el acuerdo de la junta el acuerdo de la junta es comisión de diversidad y no es culpa de Salma porque ella no es de la puta se le entregan así y lo que pretende el conservadurismo siempre es invisibilizar que es la tensión lo que no se nombra no existe y el conservadurismo de la junta de todas las fuerzas políticas que son en mayoría de hombres quitaron porque el proyecto no venía con eso el proyecto decía comisión de diversidad sexual y el problema siempre es en la agenda querer invisibilizar que el problema de nuestra agenda es la sexualidad humana todo lo que hemos hablado contigo todos los problemas de nuestra agenda tienen que ver con la sexualidad humana y el borrarlo el borrarlo es grave el borrarlo es grave y eso significa el avance es que estamos el avance es que la discusión está abierta tanto en la cámara como en lo público haciéndolo contigo pero sigue habiendo resquicios de conservadurismo en el que lo importante sigue siendo queriendo ser resistencia hay mucha resistencia aquí estaba al principio como juventud y diversidad yo lo subí a la mesa hace 3 4 meses cuando lo subí en una reunión de puras mujeres yo lo subí que se separara afortunadamente el partido si lo separó y quedó como si veras o sea sigue esa resistencia obviamente bueno para eso llegamos precisamente para luchar y para que se dé esta visibilidad como las veo de aguerridas lo van a lograr la felicito muchas gracias de verdad aplausos 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 y la voy a despedir con un 14 de febrero Adela exacto un 14 de febrero un corazonzote ¿por qué te pusiste Salma? porque soy de Minas y Tram Veracruz y Salma es de Cuadra y nos conocimos de chica y se me está calambrando la pepa digo la pepa la pierna y Salma es de Cuadra sí por admiración a ella vi también todo ese crecimiento de ella nos conocimos de chica no fuimos amigas pero sí vi todo ese proceso el que ella empezó a triunfar y el ver eso inspiró claro fue mi inspiración siempre busca uno algo inspiración como en el caso de mi madre no sé cómo no me puse el nombre de ella Elisa que también es muy bonito pero en ese caso de chiquilla bueno pues Salma Salma y ya se quedó Salma Salma ¿y tú? yo me llamo María porque te dije soy católica pero tengo un sincretismo soy creyente católica por mi fe pero no separo mi fe de los derechos humanos una cosa son mis derechos y otra cosa es mi fe y mi madre se llama María Estela por eso me puse así una maestra que me cambió la vida en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México donde yo fui con el jejera y aprovecho para saludarla a la profesora María Teresa Jiménez Miet y Terán que me instruyó muchísimo en ese primer ejercicio legislativo en mi vida y me cambió la perspectiva del deber ser político de las mujeres ¿no? y porque pues porque María es un nombre digamos emblemático en mi cultura que es la cultura católica en donde María es la madre de Dios la mujer por excelencia y el ser humano vivimos y Clemente Clemente fíjate que yo ya me llamaba así pero Clemente justamente es un nombre neutro neutro desde su origen porque Clemente no es un santo ni es una virgen Clemente es un ángel y Clemente en la cultura y en la historia católica Clemente es el ángel como tú sabes los ángeles son querubines son seres asexuados no tienen genitales el ángel Clemente es el ángel que ayuda a San Pedro a abrir las puertas del cielo entonces cuando yo decido mi nombre me encantó María porque María lo que significa culturalmente para mí es todo y Clemente dije pues no tengo necesidad de cambiar porque la gente cree que tengo que cambiarlo simplemente hoy me siento más María que Clemente pero no voy a borrar eso que yo también comparto y siento pero te dicen María o María Clemente generalmente quienes me aprecian y conviven conmigo son María Mari mis vecinas mis vecinos me dicen Mari mis familiares me dicen Mari mis amigos me dicen María Mari y quien no me conoce me dice Clemente y usualmente quienes no me conocen tanto o me tienen en mi versión me dicen Clemente como ya me considero amiga y vecina y madrota y madrota y además algo muy importante en este contexto el ser humano vivimos de sueños de ilusiones de aspiraciones entonces eso nos motiva yo por ejemplo en este caso de Salma Jaya ella era mi referente ella era mi motivación y por eso y cada quien tiene ese contexto y precisamente o sea cuando no tenemos sueños no tenemos ilusiones no tenemos meta ya estamos muertos entonces por eso hay que estar viva la carne el ser humano está muy viva viva claro aplausos gracias muchas gracias que divertido aquí me lo amarré y me pellizcó y deben la tomada a lo mejor aquí hay quien Elisa Elisa hay copertitos y sale otra cosa y es bien jovencito Elisa míralo va a quedar bien instruido claro y satisfecho oye no pero ahora que si tiene otra inquietud pregunte por tarifas y todo rápidamente voy a tener que ir al baño pero ahora lígate a puro ricachón pues siempre lo he hecho querida ¿verdad? pues sí la verdad tienes buenos clientes hasta mañana sigues grabando hasta mañana